Ella es Yadir Elizabeth Alvarado y su amor por su tierra, Honduras, lo transformó en un restaurante en Tapachula, en México. Este plato de pollo con tajadas es uno de los platillos de gran tradición en su país y que ahora es el deleite no solo de quienes viven en Tapachula, también de los 90 mil migrantes de Haití, El Salvador, Cuba, Venezuela y más que viven en la perla del Soconusco. Ya tenemos muchos años, ya tengo sobrinos, nietos acá, como en el 95, pues más que todo por la delincuencia, siempre pues eso es lo que lo obliga a uno. El sabor catracho que se ubica en la tercera norte entre Central y Primera Oriente, a una cuadra del Parque Bicentenario de Tapachula, se ha convertido en un negocio familiar. Lo atiende Yadira con sus hijos y su familia. Tuvo que salir de Honduras en 1995 por la inseguridad. Salió sin rumbo definido y fue a parar a Tapachula. Ahora lo ha hecho su casa. El sopa de mariscos, el pollo con tajadas, chuletas con tajadas, los cintas con tajadas, las baleadas. Pues piense que la curiosidad mata a todos. El hondureño pues ya sabe a lo que viene, qué es lo que va, lo que haya, lo que encuentre, eso come. Y el que no es hondureño pues viene con la curiosidad de probar. Yadira pide que no se discrimine a los migrantes, pues asegura que lo que buscan es un mejor futuro. De verdad que todos emigramos porque no hay trabajo. O sea, hay trabajo pero, como le digo, la delincuencia, por muchas cosas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.